Buenos días. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí atendiendo la invitación del CEOMA. Quiero saludar a Carmen Ruiz y agradecerle su invitación. Y también quiero dar las gracias a Canal Empresarial, a Pablo y a Elisa por esta oportunidad que nos dan de estar en directo para hablar de algunos aspectos de la patología respiratoria. En realidad queremos hablar de aire limpio necesario para la vida. Bien, cuando hablamos con personas que tienen una cierta edad, hay algunos problemas que preocupan más que otros. Cuando nosotros estamos hablando de las personas que viven muchos años, estamos hablando de algunas zonas, como hay estas cuatro zonas en el mundo, en Loma Linda, en California, en Nicoya, Costa Rica, Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, en las que hay una gran cantidad de personas que tienen más de 100 años y donde las personas son longevas, viven más. Estas cuatro zonas han sido estudiadas a través de la Organización Mundial de la Salud y se ha podido ver con el doctor Dan Buter de la OMS que tienen unas condiciones estas personas para vivir tanto tiempo. Las tres condiciones fundamentales son una dieta ligera y adecuada. La segunda cuestión, muy importante, ejercicio moderado, con un descanso semanal. Y la tercera cuestión, que no deja de ser importante, es ni más ni menos que una actividad social y familiar. Estas personas viven más tiempo, tienen estas condiciones, pero además les gusta hablar, cuentan lo que les pasa a sus familiares. Yo no veo la presentación, pero veo hasta acá. Bien, cuando esto ocurre, además necesitamos que estas personas tengan una muy buena respiración. Nosotros estamos respirando el aire de la atmósfera. En la atmósfera que tenemos, la composición de la atmósfera, fundamentalmente es nitrógeno, 78%, el oxígeno, casi el 21% y otros gases menos importantes como argón, CO2, vapor de agua y gases en menor proporción. Pues bien, esta atmósfera solamente nos da el 21% de oxígeno, que es lo que nosotros, el organismo, necesita para vivir. La atmósfera, que es la que recubre la Tierra, en realidad lo que hace proteger la vida en la Tierra. Absorbe parte de la radiación solar, reduce la diferencia de temperatura y resulta ser un escudo protector contra los meteoritos. Por tanto, nos está protegiendo de una forma activa. Si se fijan ustedes en lo que es realmente la atmósfera, tenemos una primera parte hasta los primeros 10 kilómetros, en los que vemos que la temperatura puede llegar incluso hasta menos 40, 45 grados. Aquí es donde hacemos la vida, con los montes más altos, a 8.000 metros, y donde se desarrolla nuestra vida. Por encima de esto, tenemos la capa de ozono, ya hasta 25 kilómetros, y esta es la imagen que podemos tener de la atmósfera desde fuera, de la atmósfera de la Tierra. Por tanto, estamos protegidos por un aire, que es un aire que nos va a dar el oxígeno necesario. Para que nosotros podamos respirar bien, hacemos dos movimientos. Uno de entrada del aire, la inspiración, y otro de salida del aire, la expiración. Es vital la humedificación del aire para que entre a nuestros pulmones. La expiración, el aire es calentado y humedificado, y en la expiración se recupera ese calor y se recupera la humedad. Por tanto, aquí tenemos bien cómo es el acondicionamiento del aire inspirado. Si en el exterior tenemos 22 grados centígrados, en el aire ambiente, con un 50% de humedad relativa, vemos que una vez que entra al aire por las fosas nasales o por la boca, cuando llega al comienzo de la faringe, está a 32 grados, con una humedad del 90%. A lo largo de la tráquea llega a los 36 grados, con una humedad del 100%. Y cuando ya están los pulmones del aire, llega a 37 grados centígrados y tiene una saturación del 100%. Esta es la situación ideal del aire para que nuestro organismo aproveche mejor el oxígeno. Por tanto, tenemos un aire dentro de los pulmones a 37 grados centígrados y a una humedad relativa del 100%. Efectivamente, cuando hacemos esta respiración, vemos que en la expiración, en la parte de la izquierda, vemos cómo se va calentando a medida que entra al aire, y en la parte derecha, en la expiración, vemos cómo se va enfriando. A la vez que ocurre esto, aumenta la humedad y disminuye la humedad en la salida del aire. Este mecanismo es fundamental para mantener también las defensas de nuestro sistema respiratorio y evitar las infecciones. Infecciones, como veremos más adelante, pueden ocurrir por virus y por bacterias. Bien, si hacemos una visita a nuestro árbol bronquial, veremos cómo está formado por estos cilios que atrapan las bacterias, que atrapan la mucosidad, que atrapan todo aquello que está contaminando el aire y que lo transmite con sus movimientos para que sea dilutido y sea eliminado. Este es el principal mecanismo de defensa del aparato respiratorio y que se altera cuando hay un catarro, una infección por virus, un enfriamiento. Luego veremos qué consecuencias tiene esto. Pero debemos de saber que nuestro árbol bronquial, cuando funciona de una forma adecuada, es nuestro mejor mecanismo de defensa. Afuera tenemos el aire y el aire no limpio. El aire hoy en Madrid es relativamente limpio porque ha llovido un poco y el aire está más limpio. Pero la contaminación es uno de los problemas más importantes que tenemos para el aparato respiratorio. La contaminación ambiental aumenta las enfermedades respiratorias. Y acelera además otra enfermedad que es la arteriosclerosis. Por lo tanto, si sabemos que una ciudad está contaminada, sabemos que va a tener problemas las personas que viven en la respiración. Si se fijan en esta imagen, en la izquierda es Pekín, en un día no contaminado. Y en la imagen de la derecha vemos la misma imagen, en el mismo panorama, pero con una contaminación en un día que hay más producción, menos viento, ausencia de lluvia y por tanto presencia de un aire contaminado que evita que la respiración pueda ser normal. Los 10 países más contaminantes, en una referencia que tenemos en el año 2006, por emisiones de CO2, están representados aquí. Y vemos que China es uno de los países más contaminantes, seguido de Estados Unidos, Rusia y la India. El resto de países tiene una contaminación menor y en amarillo vemos todo el resto del mundo. Por una emisión de CO2 que dificulta que haya procesos respiratorios que estén en condiciones normales. Hoy en día nuestras ciudades están llenas de coches. Aquí tenemos una imagen no diaria, pero sí habitual. Coches que echan por sus tubos de escape una cantidad de contaminación alta y que ha podido demostrar que aunque la vida hoy es más global, es más accesible, el ambiente es mucho más sucio. Y sabemos hoy en día que además estas ciudades en las que hay esa contaminación, pues tienen una peor calidad de vida. El transporte público, carga o descarga particular, contamina un 80%, la industria contamina un 3% y el comercio y los servicios se encargan del 10% restante. Lo que sí que sabemos es que las ciudades muy contaminadas tienen hasta un 20% más de mortalidad. Hoy en día algunos estudios han demostrado que vivir cerca de una autopista contamina de una forma significativa y sensibiliza a algunos pacientes para tener asma y problemas respiratorios. Bien, si nosotros recordamos un poquito lo que ocurrió hace un año y medio con este volcán en Finlandia que entró en erupción y vemos lo que puede ocurrir en algunas factorías diariamente, algunas cerca de las ciudades y a lo que estamos viendo más cerca de nuestro, como es un fumador que está fumando de una forma excesiva, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es lo peor de esto? ¿Que haya una contaminación puntual? ¿Que haya una contaminación industrial? ¿O realmente que tengamos personas que estén fumando de una forma guiaria? Efectivamente la respuesta es esta, lo peor es fumar. La contaminación ambiental sí que crea algunos problemas, pero la contaminación directa del tabaco es una garantía de alteración del rapato expiatorio y de creación de enfermedades. Ya en el año 1895 aquí tenemos a Rengel que fue el inventor de los rayos X y que por ello tuvo el premio Nobel de física en el año 1901. Unos años antes, seis años antes había hecho esta primera radiografía en la mano de su mujer con un anillo, probablemente el anillo del matrimonio y los rayos X nos van a ayudar a ver lesiones en los tumores. Hoy en día está muy desarrollado el sistema de radiología, pero sabemos que si este es un pulmón sano, lo que a veces nos encontramos en los fumadores son lesiones y ese es el cáncer de pulmón creado por el tabaco. Debemos de saber que el tabaco crea la origen a 20 enfermedades, 10 de ellas son cánceres. Por tanto, es la primera causa evitable de enfermedad y de muerte en el mundo. Conseguir que la gente deje de fumar debe ser el objetivo más importante que tengamos. Sin embargo, sabemos que hay 1.300 millones de fumadores en el mundo. Un tercio de la población de más de 15 años es fumadora. En Europa hay 1,2 millones de muertos al año por el tabaco. En España tenemos datos de 52.000 personas fallecidas a causa del tabaco cada año. Y todavía tenemos publicidad, ahora ya está prohibida, afortunadamente. Aquí podemos ver la nicotina que se obtiene y los productos de desecho de un solo cigarrillo. Y lo que sí que es bueno es que hagamos propaganda en el sentido contrario. Como vemos este anuncio que dice, no más asesinatos, no más muertos, cuando dice que en el mundo cada 8 segundos muere una persona por el efecto del tabaco. Por tanto, estamos hablando de una de las causas más importantes de mortalidad evitable. Nosotros hemos tenido ocasión de hacer un estudio en nuestros domicilios de la ciudad de Burgos, donde yo vivo, y hemos visto que sólo el 25% de las ciudades están libres de los domicilios, perdón, están libres de humor. En el 65% de las casas había algún fumador. Tenemos imágenes como esta que vemos aquí, de una mujer embarazada fumando cercana a los niños, pues son cosas que no debieran de ocurrir. Debemos evitar ser fumadores vacíos. Para que veamos cuál es uno de los efectos del tabaco, tenemos esta imagen en la que una fumadora está en una cámara de termosensibilidad. La primera imagen es su mano antes de fumar. La segunda imagen a los 5 minutos, cuando ya ha fumado varias caladas de cigarrillo. Y esto es cuando termina el cigarrillo. La disminución de la vascularidad, la alteración que produce en la circulación es manifiesta. Por lo tanto, el tabaco debemos conseguir evitarlo de todas las personas, evitarlo como hábito en todas las personas. Este es un pulmón correcto, como debe ser, y aquí aparece lo que es un pulmón de un fumador. Y dice, smoking is cold, y efectivamente está de moda fumar, pero fíjense en las consecuencias en los pulmones y en el corazón. El corazón está aumentado el tamaño, el disminución. Los pulmones negros y petrofiados han perdido su tamaño, han disminuido su tamaño. Y tenemos que suponer que las personas que tienen estos pulmones no pueden respirar, no pueden andar tranquilamente, tienen insuficiencia respiratoria. Es un problema que tenemos que abordar. Hay una enfermedad que es la enfermedad pulmonar crónica. Y está para 100 personas mayores de 55 años. Y se caracteriza por un descenso acelerado de la función pulmonar. La causa de esta enfermedad es el consumo de tabaco. Y fíjense ustedes en este esquema. Esta línea negra es la pérdida de función que tiene una persona que no fuma. A partir de los 25 años hasta los 75, ha perdido un poquito de función pulmonar. Esto es normal porque el pulmón es un órgano elástico que va perdiendo elasticidad. Y con los años se pierde un poco de función. Pero fíjense en esta línea de color verde. Esta es la pérdida de función de los fumadores susceptibles. Y fíjense el efecto de pérdida de función. Alrededor de los 60 años ya hay una incapacidad y la muerte ocurre antes de los 75 años. Pero hoy en día sabemos que si en un momento determinado el abandono del tabaco a los 45 años, corrige esa mortalidad y mejora la situación. Si también se hace el abandono en épocas más tardías, también hay una mejoría significativa. Por lo tanto, en cualquier momento de la vida, los fumadores deben dejar de fumar. Aquí las personas que han sido fumadoras hasta avanzada edad tienen que dejar de fumar porque si no harán un descenso en la ciencia. Afortunadamente, no todos los fumadores hacen esa pérdida de función pulmonar. Solamente hay unos fumadores que son susceptibles al tabaco. Aproximadamente un 20-25% de los fumadores. Si todos los fumadores, que son el 29% de la población, hicieran esta enfermedad, no tendríamos hospitales suficientes en el país para tratarnos. Hoy en día todavía no podemos saber cuáles son las personas, quiénes son las personas que son susceptibles o no lo son. Por lo tanto, hay que aconsejar el abandono del tabaco a todas las personas fumadoras. Bien, ahí pueden ver ustedes una encuesta nacional de salud del año 2006. Observarán enseguida que solamente la mitad de la población, datos para nuestro país, no ha fumado nunca, 50%. Fumadores diarios en el año 2006, 26%. Fumadores ocasional, 3%. En total, 29 casi el 30% de fumadores y un 20% de exfumadores. El panorama es bastante negro y estamos atendiendo a muchas personas que tienen enfermedades respiratorias causadas por el hábito tabaco. Pero no todo es negativo. Vamos a ver qué ocurre si uno es capaz de dejar de fumar. Hay que aconsejar que las personas dejen de fumar. Si es verdad que cuesta y que el tabaco produce dependencia. Y que es una enfermedad. Y a la ONU se reconoce el tabaquismo como una enfermedad. Pero si dejamos el tabaco, hay algunos beneficios. A los 20 minutos de haber dejado el tabaco, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca vuelven a la normalidad, a la que había antes de fumar. A las 12 horas, la nicotina, el monóxido de carbono en la sangre, se reduce a la mitad. El monóxido de carbono vuelve a la normalidad. Por tanto, ya hemos hecho una recuperación inicial. Pero al cabo de 24 horas, sin fumar, el monóxido de carbono desaparece del organismo. Al segundo día, no queda nicotina en el organismo. Entonces, mejora el gusto, mejora el olfato. Y a los tres días, las vías respiratorias se relajan. Cuando no tienen la agresividad del tabaco, se aumentan los niveles de energía. Pero no todo lo que de aquí, si seguimos avanzando y seguimos abandonando el tabaco, entre la semana segunda y las 12 semanas, hay una mejoría circulatoria, con ganas de mayor actividad. Entre los tres y los nueve meses de haber abandonado, hay una buena, una significativa mejoría de la ventilación, disminuye la tos, los similantes y las personas que dicen que se encuentran en forma. Al cabo de un año, el riesgo de enfermedad cardíaca y de impacto desciende a la mitad. Este es uno de los problemas importantes del tabaco. Y al cabo del año, ha descendido el riesgo a la mitad. A los diez años de conseguir abandonar el tabaco, el riesgo de cazas de pulmón, que son los problemas más difíciles de tratar, se reduce a la mitad. Al cabo de 15 años, el riesgo de enfermedad cardíaca es igual al de una persona que nunca ha fumado. Por lo tanto, desde el primer momento, como vemos, hasta los 15 años en que disminuye el riesgo del tabaco, tenemos beneficios en el abandono del tabaco. Mejora también el aspecto físico, se hace el apetito, desaparecen las arreglas de la piel, mejora un olor, incluso se produce un ahorro debido al precio del tabaco. Pero siempre es un buen momento para dejar de fumar. Siempre. Dejar de fumar antes de los 35 años evita el 90% del riesgo que se atribuye al tabaco. Pero si uno ha pasado de esa edad, los fumadores que dejan el tabaco antes de los 50 lo reducen a la mitad del riesgo mortalidad en los próximos 15 años. Si hablamos de prevención y hablamos de evitar una de las enfermedades más graves que tenemos, que es el cáncer del pulmón, todo pasa por el abandono del tabaco. Bien, son temas como estas que ven ustedes aquí, fumando en el hospital, fumando en los bares, afortunadamente esto ha desaparecido, fumando debajo de los carteles de prohibido fumar, hace poquito nuestros políticos fumaban, fumando en el cine. Todas estas situaciones hacen que sea un problema social del que estamos hablando. Recordemos que el tabaco mata a mil personas en el gremio de la hostelería cada año. Este es uno de los problemas que se está empezando a solucionar. El nivel de contaminación por partículas tóxicas en suspensión en los locales donde se fuma es 10 veces más alto que en la calle. En cuanto a las personas que trabajan 8 horas o que trabajaban hace poco en esos ambientes han contraído enfermedades debidas al consumo de tabaco. Hay que recordar, por otro lado, que el tabaco es un producto muy barato en nuestro país. Es de los productos más baratos en toda la comunidad de Europa. De tal forma que a pesar de que ahora se ha aumentado el precio del tabaco, España es el estanco de Europa. El 36% del tabaco que se vende lo compran los extranjeros. Tenemos un producto muy barato que favorece muchas enfermedades y por lo tanto hay que conseguir socialmente desterrar este problema. Por último, hay que recordar a aquellas personas que dicen que el filtro es algo que evita que el tabaco contamine. No es verdad. No es verdad. Todos los cigarrillos tienen un filtro. Pero ese filtro se llama pulmones. Esto es el verdadero filtro. Los tabacos que tienen baja nicotina o que tienen filtros potentes lo que hacen es que el fumador aspire con más fuerza para conseguir la nicotina y el efecto es el mismo. Fuman más número de cigarrillos, aunque tengan menor contenido en nicotina, y aspiran con más fuerza al deterioro de sus pulmones que quedan, como vemos aquí en esta fotografía, bastante alterados, que convierten en pulmones negros con depósitos de todas las sustancias que lleva el tabaco y por tanto impiden que el consumo de oxígeno, el transporte de oxígeno a los tejidos, sea normal. Bien. Vamos a olvidarnos por un momento del tabaco que no definitivamente, porque para olvidar un poco este tema solamente quiero recordarles que hay 3.000 personas que mueren cada año en nuestro país por ser fumadores pasivos. No han fumado nunca y mueren por el efecto del tabaco. Incluíamos los hosteleros, las personas que trabajan en ambientes contaminados. Afortunadamente hemos reducido con la nueva ley del 32% de contaminación ambiental a un 25%. Todavía hay que reducir más. Hay que conseguir que las personas que no son fumadoras tengan un aire limpio y tengan la oportunidad de respirar el aire limpio. Un aire que, como vemos en este esquema, entra por la tráquea, va por los bronquios y llega hasta los alberos. En estos alberos es donde se hace el paso del oxígeno a la sangre y se elimina el cargónico con el fin de que la respiración produzca sus efectos en todos los tejidos. Pues bien, en este árbol bronquial entran 10.000 litros de aire cada día. Estamos respirando aproximadamente unas 16 respiraciones por minuto. Pero tenemos un límite y aquí lo marcamos con esta línea roja a partir del cual el árbol respiratorio o lo que hay hacia afuera tiene que estar sin contaminar, tiene que estar acético, no puede tener gérmenes, no puede tener virus, no puede haber infección. Hasta aquí es posible que haya algunos virus, que haya reserva contaminación de bacterias pero a partir de la segunda línea de división bronquial de la patria respiratoria tiene que estar estéril, sin contaminación. Y sin embargo hay más de 200 virus que tienen posibilidades de contaminar el árbol respiratorio. Aquí tenemos algunos de los virus más frecuentes, no voy a complicar mucho hablando de los virus, pero sí vean esta foto en la que se ve como un estornudo de una persona que expande tal cantidad de partículas a la atmósfera, al aire, que cualquier persona que está a su alrededor es posible que vuelva a aspirar esas partículas. Por lo tanto, este mecanismo de transmisión sirve para la infección por virus, también los niños se infectan por virus en las guarderías por este mecanismo y también para un virus específico que es el virus de la gripe. Hemos de saber que las infecciones por virus no responden a los tratamientos antibióticos y por tanto hay que saber distinguir un poquito si estamos ante una infección por virus o una infección bacteriana. Aquí tienen uno de los virus que más comúnmente nos están contaminando, nos están infectando y es el virus de la gripe. El virus de la gripe aquí lo ven en el esquema es un virus muy complejo que tiene unas proteínas en la cubierta, dos proteínas fundamentales, la neuraminidasa y la hemaglutinina. Y en el centro tiene un material de ARN y una emboltura lipídica. Este es el virus de la gripe. Cuando nosotros oímos hablar de que hay un virus que es H1N1 es un tipo de neuraminidasa la N y en la proteína la H. Por tanto los virus se reconocen por el tipo de proteínas que tienen en la cubierta. Hace unos cuantos años en el año 1918-19 tuvimos la primera pandemia de gripe que estaba producida por el virus de H1N1 y mató en todo el mundo entre 40 y 50 millones de personas. Aquí hubo muertes en el año 1918 muy significadas. gente famosa algunos pintores reconocidos hubo muchos muertos entre 40 y 50 millones. La gripe asiática fue la siguiente epidemia H1N1 en el año 57-58 el virus era distinto H2N2 y mató a 1,2 millones de personas. La gripe de Hong Kong que ya recordarán más personas en el año 68-69 un virus H3N2 distinto y mató a un millón de personas. Se fijan bien cada vez que hay una pandemia los virus son distintos H1N1 H2N2 H3N2 y la pregunta que nos hacíamos hace poquito era ¿cuándo será la próxima pandemia? Puesto que las pandemias van ocurriendo periódicamente y la próxima pandemia ya la hemos tenido. Fue la gripe A la tuvimos en el año 2009-2010 y vuelve a ser nuevamente H1N1 que no aparecía desde el año 18-19 volvió a aparecer las personas no estaban inmunizadas contra este virus y hubo 17.500 personas que fallecieron pero solamente supone el 0,03% de los afectados por lo tanto las cosas han cambiado nos defendemos mucho mejor sin una pandemia y podemos tener medios para proteger mejor a la población bien esta es una imagen que tenemos de uno de las de las salas donde había enfermos de la gripe en 1918 gripe que se llamó gripe española mal llamada la gripe vino de Estados Unidos pero afectó a las tropas americanas que había en Europa y en España se inició por eso se conoce como gripe española pues bien hoy en día tenemos preparaciones para defendernos de la gripe y tenemos vacunas vacunas que como vemos aquí se inoculan en huevos de pollo y que los huevos se van cultivando y luego tenemos la vacuna que se puede inyectar a las personas una vez a la vida sin embargo la respuesta que estamos dando a esta vacunación la gripe aquí vemos la respuesta en algunos países no es la que la OMS espera y la que deberíamos hacer vemos como las personas de 75 años o más se vacunan de una forma importante 70% pero si vemos la vacunación global de la población apenas llegamos al 21% en España el objetivo es que la vacuna se extienda a más personas la vacuna de la gripe hay que repetirla cada año porque hay una deriva un cambio en el virus y tenemos de vacunarnos para ese virus concreto y estamos procesidos durante 6 meses para conseguir la enfermedad si acaso luego podemos hablar algo más de esto pero hay que insistir que la vacuna de la gripe debe ser practicada o realizada cada año hay otra infección respiratoria que es la infección por el hemococo la infección del hemococo es la infección más frecuente de la vacuna respiratoria y la que causa más mortalidad en las personas infectadas hay posibilidades de prevención bueno pues sí disponemos de vacuna para el hemococo el hemococo es una enfermedad que afecta como vemos aquí en gran medida a los niños pequeños luego disminuye y vuelve a aparecer en las personas mayores de 65 años respecto a la mortalidad baja en los niños en esta línea pero vemos como la mortalidad por encima de los 65 años se eleva por lo tanto a partir de los 65 años tenemos más infección por el hemococo y más gravedad en las personas infectadas disponemos de dos tipos de vacuna para aplicar la vacuna a las personas mayores con criterios hoy en día las tensiones para mayores de 65 años la vacuna es serotipos y disponemos de la vacuna de de tres serotipos que también se puede aplicar a los mayores de 50 años por lo tanto hay que hacer prevención la vacuna se puede poner simultáneamente con la vacuna de la lije una sola vez y esta prevención es la que puede conseguir que haya menos infecciones por neumococo y menos mortalidad por neumococo bien me gustaría insistir en dos aspectos distintos de la infección uno de ellos es el asma aquí tienen ustedes un ácaro un ácaro es un organismo microscópico que en las posiciones tienen unas proteínas que sensibilizan a algunas personas hay asma por ácaros sobre todo en personas jóvenes y aquí tienen la distribución en nuestro país de la cantidad de ácaros que puede haber en zonas libres en el centro y zonas más afectadas sobre todo Asturias y Canarias la otra cuestión importante es la sensibilización a los hongos aquí tienen los cuatro tipos de hongos que suelen estar dispersos en el aire y que pueden también sensibilizar a algunas personas los hongos se relacionan con la presencia de humedad y ambientes de almacén y ambientes húmedos y almacenamiento que pueden provocar la presencia de hongos y sensibilización el asma es una enfermedad no de los jóvenes también hay asma que aparece en la edad adulta y algunos asmas aparecen en personas sobre todo en mujeres después de los 60 años por tanto hay que pensar que el asma es una enfermedad también y por último el segundo el último problema que quiero referirme es la sensibilización a los pólenes aquí tienen ustedes un pólen de gramínea las gramíneas son las plantas que sensibilizan a las personas de una forma más activa y pueden producir problemas importantes en la respiración es bueno conocer los cipreses también tienen un máximo en meses de febrero y marzo una temporada media y una temporada baja en junio y junio agosto la sensibilización por cipreses cada vez es más frecuente y la de olivo que cada vez hay más olivos en nuestros jardines y en nuestros parques hay que saber que tienen una máxima en meses de abril mayo julio y que en esos meses y también las gramíneas en mayo julio y julio pueden sensibilizar y crear reacciones asmáticas bien este sería el mapa climático y ya con esto que iré terminando de las áreas de nuestro país donde el área mediterránea litoral tiene más posibilidades de sensibilización a gramíneas la zona centro marcada aquí como zona continental atenuada es una zona que tenemos el color más suave tienen menos posibilidad en el mapa climático de gramíneas sin embargo hoy en día estamos informados casi a diario de la polinización que hay en cada ciudad y hay algunas páginas web que pueden facilitar estos datos para las personas que tienen sensibilización bien con el fin de que puedan hacer algunas preguntas y que establezcamos un coloquio sobre algunos aspectos quiero terminar presentándoles algo de mi tierra estos son los yacimientos de Atacuerca en los que se está trabajando como saben ustedes desde hace más de 20 años aquí esto es una de las excavaciones hemos conseguido a lo largo de estos años descubrir en el año 1997 este cráneo que corresponde a lo que se ha querido llamar una nueva especie que es el homo anteceso el homo anteceso todavía debe ser encajado dentro del panorama evolutivo en su sitio adecuado pero deben de saber que en estos yacimientos hoy en día tenemos el 90% de todos los fósiles del mundo de estos fenómenos y que corresponden más o menos a una población de unos 30 o 32 individuos que vivieron en la Sierra de Atacuerca en esa época todo esto les invito a que puedan visitarlo se puede hacer hoy en este magnífico museo de la ruta que está abierto en Burgos y deseando recibirles cuando ustedes tengan ocasión de pasar por aquí bien yo termino aquí mi planteamiento dando las gracias a las personas que están colaborando conmigo en este momento y quiero la intención de las preguntas bueno pues muchísimas gracias doctor José Luis Viejo por su interesante ¿me oye? Sí, sí, adelante vale muchas gracias doctor José Luis Viejo por su interesante y esclarecedora exposición sobre este tema nos ha quedado ahora mucho más claro que antes de empezar la exposición y quería incidir en si realmente como me parece que nos ha quedado claro que la vacunación es muy importante no solamente en la población de riesgo y mayores de 60 o 65 años sino también en otra población más joven ¿qué es lo que estamos haciendo regular para que esa población no se vacune? ¿no estamos suficientemente sensibilizados? las autoridades sanitarias no impiden en sus campañas divulgativas ¿qué es lo que podríamos hacer para que esa vacunación mejorase la calidad de vida de las personas no solamente de los mayores sino también de los que tenemos un poco menos edad? Bien la pregunta es muy interesante tenemos que saber que primero que la vacuna de la gripe es efectiva es una de las vacunas más efectivas protege hasta el 80% de las personas que se la han puesto por lo tanto si una persona se ha puesto la vacuna y contrae la gripe es ese 20% tendrá siempre una gripe mucho más atenuada que si no se hubiera vacunado y además el resto de las personas no van a tener la gripe hay que recordar primero que la gripe es una enfermedad potencialmente grave que muchas personas fallecen cada año en nuestro país a consecuencia de la gripe que hay muertes evitables si hacemos las vacunas en condiciones ¿qué ocurre? con la llegada de la gripe A se ha establecido como un debate acerca de la utilidad de las vacunas incluso ha habido algunas personas que han aconsejado sanitarios que han aconsejado a sus pacientes que no se vacunaran bueno aquí hemos de decir primero que la vacuna es segura segundo que la gripe A tuvo una gran gravedad nosotros hemos tenido 100 pacientes ingresados en el hospital aquejados de gripe grave hace dos años por lo tanto algunos de ellos en una unidad de cuidados intensivos por lo tanto no es una broma es una enfermedad potencialmente grave y teniendo los medios que tenemos es absurdo no protegerse afortunadamente la pandemia de la la pandemia de la gripe en el segundo año ha sido mucho más benévola el H1N1 del segundo año fue mucho más benévolo tuvimos solamente 45 personas ingresadas en el hospital y no falleció ninguna este año veremos qué ocurre con la infección respiratoria por gripe no lo sabemos pero sí que es verdad que disponemos de la vacuna para este año que debemos de usarla con todos estos avatares descendió la vacunación incluso de las personas mayores que habitualmente se vacunaban este último año anterior afortunadamente hemos recuperado un cierto nivel en la vacunación de las personas que habitualmente lo hacían y el objetivo es que se vacunen más personas y todo aquel que no quiera pasar la gripe que se vacune la vacunación tiene unos objetivos muy concretos para unas personas pero todo aquel que no quiera tener la gripe debe de vacunarse hemos de bajar la edad de vacunación hasta los 50 años porque entre los 50 y los 65 años hay muchas personas que tienen enfermedades que desconocen y los que potencialmente la gripe puede ser de mayor gravedad Muchas gracias doctor quería preguntarle todo lo que usted con respecto a la gripe a la vacuna de la gripe es también extensivo a la vacuna del nemococo La vacuna del nemococo es una vacuna distinta El virus de la gripe es un virus así como lo llamamos el virus sin fuerza el nemococo es una bacteria potencialmente más peligrosa La vacunación para el nemococo hoy en día tenemos dos tipos de vacunas Una es la vacuna de 23 serotipos que la hemos tenido desde hace 20 años con la que hemos vacunado a muchas personas mayores de 60 años por indicación de las autonomías y en los programas muchas veces se ha puesto simultáneamente con la gripe y esa vacuna inicialmente estaba prevista repetirla cada 5 años tiene una protección para 5 años y hoy disponemos por primera vez este año de una vacuna nueva 13 valente que también puede ser administrada simultáneamente con la gripe y que cubre algunos aspectos que no cubría la vacuna de 23 por tanto las personas deben de preguntar a su médico qué vacuna deben de ponerse por encima de 50 años tenemos la indicación para todas las personas de esta nueva vacuna hay que ver si las vacunas que se han puesto anteriormente en algunas personas necesitan ser complementadas por esta nueva vacuna será el médico el que diga a cada persona en cada momento cuál es la indicación más correcta pero sí que es verdad que disponemos de estas dos opciones hoy en día para que las personas que ya están vacunadas de la 23 en los últimos 5 años de momento si no tienen otras enfermedades no tendrían que hacer nada más no sé si con esto respondo a su pregunta sí, sí perfectamente doctor muchas gracias ¿la gripe puede derivar en una neumonía si una persona se ha vacunado de la gripe y no del neumococo? sí, bueno la gripe puede hacer neumonías por el mismo virus y puede hacer neumonías por sobreinfección de otras bacterias un paciente con una gripe que tenga una cierta edad se queda en muy malas condiciones de defensa y puede sobrevenir una infección de otro tipo como puede ser el neumococo por lo tanto son dos enfermedades distintas una es la neumonía que causa el mismo virus de la gripe estas neumonías son graves son los pacientes que comentaba yo anteriormente que van a las unidades de cuidados intensivos y con una mortalidad afortunadamente baja pero sí que hay mortalidad neumococo es una infección más importante con más mortalidad sobre todo en las personas mayores neumococo neumonía por neumococo en persona mayor es factor de riesgo y puede acabar con la vida de hasta un 20% de los afectados bueno y por último doctor estas vacunas ¿hay algún periodo del año para vacunarse o se puede uno vacunar en cualquier momento? la vacuna de la gripe el momento es ahora al comienzo del invierno ¿por qué razón? primero porque hemos preparado los virus que han estado en los seis meses antes en el otro hemisferio y les tenemos preparados y la segunda razón es porque ahora como explicábamos al principio los mecanismos de defensa del organismo con el frío disminuyen y las personas tienen más posibilidades de contraer infecciones y de contaminarse también porque en invierno se hacienda más la gente se vive menos en la calle y más en instituciones cerradas en el domicilio y hay posibilidades de comunicación y de infección de unos pacientes a otros de unas personas a otras por lo tanto la gripe sí que tiene esta época neumococo se puede aprovechar el hecho de poner la vacuna de la gripe para ponerla pero se puede poner en cualquier momento del año no tiene la estacionalidad que tiene la vacuna de la gripe bueno pues muchas gracias doctor Bienco por nuestra parte desde CEOMA le hemos hecho todas las preguntas que nos han hecho llegar nuestros asociados muchos de los cuales están aquí con nosotros en el salón de actos y también de la junta directiva y yo me he limitado a ser la portavoz de todos ellos por nuestra parte muchas gracias no sé si habrá alguna pregunta de alguna persona que haya registrado más pues ahora lo veremos muchas gracias por la atención a usted siempre doctor desde aquí tenemos alguna pregunta más respecto nos ha hablado de los efectos del tabaco preguntan si afecta el tabaco por igual a todas las personas bueno esa es una pregunta muy interesante puesto que comentábamos antes que no todas las personas afortunadamente tienen la misma sensibilidad para el tabaco hay personas que son sensibles al tabaco y les va a hacer mucho daño y hay personas que resisten a la opción del tabaco todos conocemos algún familiar tenemos que tiene una cierta edad 80, 90 años siguen fumando y a mí el tabaco no me afecta nada es posible pero como comentaba anteriormente no podemos distinguir que personas son unos y otros por el momento susceptibles debemos aconsejar que todas las personas que fumen abandonen el tabaco con el fin de que no contraigan cualquiera de esas muchas enfermedades que hemos comentado Gracias doctor voy a ir con otra de las preguntas que nos han escrito por aquí preguntan algunas personas necesitan oxígeno para respirar supongo que se refieren a bombonas de oxígeno en este caso con mascarilla ¿cómo se sabe cuando lo necesitan? Bien como nuestra vida es cada vez más larga hay personas que tienen enfermedades crónicas y que llega un momento en que la enfermedad no permite como vimos antes en algunas imágenes hacer el transporte de oxígeno a la sangre de una forma correcta a estas personas les tenemos que ayudar con un suplemento de oxígeno decíamos que en el aire tenemos un 21% entonces lo que tenemos que hacer es suplementarlos y darles un ambiente en el que el oxígeno esté en un 28% en un 30% para que ellos puedan aprovechar más ese oxígeno esta es una situación que debe determinar el médico mediante unos análisis podemos saber cuál es la saturación del oxígeno de la sangre y ver las necesidades de cada paciente hoy en día disponemos de algunos mecanismos que permiten tener oxígeno por la calle tener oxígeno en un concentrador y sea al cine al mercado pasear estar de visita con la familia mientras se recibe el oxígeno por lo tanto hay muchas personas que antes no podían salir de su ámbito familiar y estaban ligadas a una bombona de oxígeno hoy en día disponemos de concentradores obstátiles y de oxígeno líquido que permiten la medicina que era el médico el que indique en cada caso lo que le indique cada paciente pero si quiere decirle que en una población como la que es Burgos tenemos en la provincia nuestra de Burgos más de mil personas que estamos viviendo en este momento oxígeno por lo tanto es muy frecuente que veamos por la calle cada vez más personas con unas gafas con la pequeña cánula en la nariz por la que van recibiendo el oxígeno que necesitan gracias a eso se pueden mover pueden hacer las vidas más altas gracias doctor para terminar y a modo puede que de conclusión ya que tanto en el oxígeno como un post 55 nos relacionamos con gente madura o mayor como queramos llamarlos ¿cuál es el mejor ejercicio para las personas mayores para evitar este tipo de efectos de los que nos ha hablado? bien la pregunta es muy interesante cuando hablábamos antes de inicio empezaba diciendo que esas poblaciones en las que la gente vive más de 100 años una de las características que tenía es ejercicio diario donde está su semana esto es muy importante parece que no tiene se sigue investigando la ONS ha extendido esas cuatro zonas que decíamos a otras zonas del mundo en donde se va a analizar por qué unos grupos viven más que otros el ejercicio se manifiesta fundamental a medida que una persona que queda quieta se atrofia la musculatura se pierde el tono muscular y por tanto la respiración que es uno de los funciones fundamentales disminuye puesto que la respiración se basa también en la musculatura torácica y costal y los músculos accesorios de la respiración por tanto el ejercicio moderado para las personas mayores es el paseo el paseo algunos ejercicios de estiramiento en las mañanas y en la medida que les hayan enseñado ejercicios respiratorios para potenciar la movilidad torácica pero sí que es verdad que las personas que caminan viven más las personas que caminan y hablan y se explican y cuentan con a los demás viven más las personas que caminan descansando un día a la semana que hablan mucho y que se alimentan bien son las que van a vivir más tiempo y con mejor calidad de vida muchas gracias doctor le agradecemos desde POS 55 y desde POMA todo lo que nos ha contado ahora lo tenemos que poner en práctica todos y cada uno de los que hemos asistido a esta sesión sin más vamos a dar por terminado ya que el horario establecido hemos llegado a su fin vamos a dar por terminada la sesión agradecer a todos los asistentes que hayan venido a escuchar lo que tenía que contarnos gracias al doctor a Yauma Alcamón de Madrid y a usted doctor Viejo por venir aquí a contarnos ha sido un momento de placer estar aquí y además espero para las personas que nos han escuchado pueda servir todo lo que hemos hablado muchas gracias gracias y buenos días